Muchas gracias. Nada, tía. ¿Tía? Ay, perdón, es que no soy de aquí. Ah, no, eres española. Soy Laia. Por dentro a ti, ¿no? Ay, qué vergüenza. Eres una ocupa. No, no. Pero tío, ¿cómo no nos cuentas que estoy viviendo aquí? Estaban de vacaciones, no los quería incomodar. Yure, qué guapo es. Guapito, sí. Laia, ¿qué es esa salsa oscura? Es una tarea por balsámica. ¿Por qué lo has hecho? No sé, por improvisar. ¿En serio te vas a vivir con los González? Amor, son solo dos días. Estás más loca de lo que he pensado. Ya en Barcelona hay algo que va a fiesta. Y aquí está de un soso. Creo que ya no me gusta. ¡Machu Pichu! Ahora nos vas a decir que nunca gritaste en medio de las nuevas lomas que somos unos Machu Pichu. Ayer le estaba diciendo a mi novio que quiero conocer Machu Pichu. Ah, cariño. No, me esperaba que era otro día. Primero, Machu Pichu. Luego también me hicieron como un tour por la casa. Ay, la comida. Ay, Gordi, la comida era otro rollo. Yure, te mola que eres, ¿verdad? ¿Cómo dices? Tú, Alessia. Pero eres una cocheera empírica, no profesional. Yo me he ganado este lugar en base a mi trabajo, esfuerzo y dedicación. No es con eso, tía, qué pesada eres. Pásala bien. Pero bueno, vamos a dejar de drama, así que me voy a la casa de enfrente y me lo voy a pasar de la hostia.